No es un acuerdo liberal. Ya me gustaría a mí, en el peor de los casos, que fusionamos en alza el liberalismo. No, no. Esto es un neoconservadurismo. Esto no fomenta que se compita por igual. Esto es un acuerdo de intervencionismo máximo en el que se favorece la actuación de las grandes transnacionales en contra de las pequeñas y medianas empresas locales. Este proceso no es democrático. Este proceso no se está debatiendo en ningún Parlamento del mundo ni en ninguna comisión del mundo. Este proceso se está debatiendo en espacios privados, entre agentes designados a dedos por autoridades no democráticas. Esa información se la han filtrado los amiguetes del PSOE en esos negociantes. Esa información EH Bildu no la tiene. Esa información Izquierda Unida no la tiene. Esa información Podemos no la tiene. Esa información la tienen quienes están negociando ahí arriba. Por parte de Repsol, yo soy yo ni más. Por parte de Endesa, Iberdrola y las demás, Zaplan, Aznar, González. Ustedes sí que están representados. Están negociando ahí, pero claro, están representados sin legitimidad democrática. Están siendo representados a dedo.